Edición 27 Aniversario de Estéreo Musical Confiadamente, tente, tente, vato Valió la pena, por aquí, 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 por aquí Y para tener una corona incorruptible Estéreo Musical 103.5 FM Te presenta la edición especial de los seguidores más activos Era mezclado, claro, claro La forma perfecta de Dios Noemi Zack Noemi Zack Con un estilo único DJ Ever El Crack Evolution Estilo en producciones No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor ¿A dónde está el amor? El amor que Dios nos enseñó ¿Dónde ha quedado el amor? Entre todos los humanos ¿A dónde está el amor? El amor que Dios nos enseñó ¿Dónde ha quedado el amor? Entre todos los humanos Que Dios renazca el perdón Caminemos de la mano Como dos buenos hermanos Dentro de poco sonará ya la trompeta Y los redimidos Y los redimidos Ahí seremos transformados Con nuestro Padre Al cielo nos iremos Para gozarnos En las bodas del Cordero Valdrá la pena Todo el tiempo que luchamos Dentro de todo el amor Dentro de poco seremos coronados Y aunque en lo poco Tú y yo les seamos fiel En lo mucho seremos recompensados Retén lo que tienes Para que nadie tome tu corona Retén lo que tienes Retén lo que tienes Para que nadie tome tu corona Ya falta poco Ya falta poco Ya nos vienen a llevar Ya falta poco Ya la mesa está servida En las bodas del Cordero Donde nos vamos a gozar Música Música Nuevas son cada mañana Tus misericordias Veo cumplir Tu propósito en mi vida No desampares La obra de tus manos Susténtame Con tu diestra cada día Creo fielmente en tus promesas Padre mío Que todos los justos Por la fe vivirán No he visto un justo Que lo hayas desamparado En el desierto Siempre me has acompañado Son tus palabras Las que me han hecho vivir confiadamente Susténtame Señor Con la diestra de tu mano Son tus palabras Las que me han hecho vivir confiadamente Susténtame Señor Con la diestra de tu mano Quiero vivir bajo tus alas Pues seguro Contigo estaré Zona Music Records Poder Latino Nos van a extrañar Cuando el venga A traernos a su reino Nos van a echar de menos Porque de este mundo En un tiempo partiremos Nos van a extrañar Cuando hay hambre Y se te escucha su palabra Pero no estaremos Estos aleluyas En el cielo cantaremos Valió la pena Soportar Valió la pena A veces llorar Para obtener Una corona incorruptible A veces tuve que sufrir A veces tuve que llorar Para la batalla De la fe Pude ganar Agradecido estoy Por tu infinito amor Que me salvó Y me perdonó Valió Valió la pena Soportar Valió la pena A veces llorar Para obtener Una corona Incorruptible A veces tuve que sufrir A veces tuve que llorar Para la batalla De la fe Pude ganar Agradecido estoy Por tu infinito amor Que me salvó Y me perdonó Música 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 No es importante Cómo fue que comencé Lo importante Es cómo tengo Que llegar Música No fijaré Mi mirada En lo que veré Pues vanidad Y falsedad En este mundo Son las cosas Que hallaré Música Quiero llegar Estar en la gran ciudad celestial Y cuando ya se pase lista Quiero estar Y muy feliz Mi nombre Escuchar Los ángeles Con el arpa Y mi voz La victoria A celebrar Música Cuando en el cielo Pasen lista Quiero estar Y muy feliz Mi nombre Escuchar No habrá tristeza Ni dolor Ni soledad Solo alegría Paz y felicidad Cuando en el cielo Pasen lista Quiero estar Y muy feliz Mi nombre Escuchar No habrá tristeza Ni dolor Ni soledad Solo alegría Paz y felicidad Estéreo musical 27 años Siendo nuestra música Nuestra radio Eran los clavos La forma perfecta De Dios Noemisac Noemisac Te pido perdón Por ser el culpable De aquella cruz Que alcalvario Por mi culpa llevaste Era tanto el amor Que sentías por mi Que Hasta el dolor Ignoraste Con dolor Por tu rostro Brotaba la sangre Que por mi pagabas Y unos clavos Tus manos benditas Las atravesaba Ante la gente Pagabas mi deuda Y no te avergonzabas Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Eran los clavos La forma perfecta De Dios Pa' decirme Te amo Eran los clavos La mayor expresión Con que Jesús Decía Te amo Eran los clavos La forma perfecta De Dios Pa' decirme Te amo Eran los clavos La mayor expresión Con que Jesús Decía Te amo Tanto que soportó Todo lo hizo Por amor Por amor A mi Eran los clavos La forma perfecta De Dios Pa' decirme Te amo Eran los clavos La mayor expresión Con que Jesús Decía Te amo Eran los clavos La forma perfecta De Dios Pa' decirme Te amo Eran los clavos La mayor expresión Con que Jesús Decía Te amo Tanto que soportó Cumbia Cumbia Todo lo hizo Por amor A mi Cumbia Cumbia Yo vivía triste y solitario En este mundo Mi vida estaba casi ya perdida Y destruida Pero luego pareciste a mi vida Y le diste una razón Para vivir Ahora sé Que fuiste tú Señor Quien a mi vida Transformaste Es con tu amor Lo que este mundo No me pudo dar Jesucristo Me lo dio A mi Y esas cosas Que no puedo hacer Jesucristo La terminará Lo que vivo Solo para ti Yo ya Puedo vivir Sin ti Mejor sigo Tu camino Para vivir Para vivir Pero luego Pero luego Apareciste Es con tu vida Y le diste una razón Para vivir Ahora sé Que fuiste tú Quien a mi vida Transformaste Con tu amor Lo que este mundo No me pudo dar Jesucristo Me lo dio A mi Y esas cosas Que no puedo hacer Jesucristo La terminará Ahora vivo Solo para ti Yo ya No puedo vivir Sin ti Mejor sigo Tu camino Lo que este mundo No me pudo dar Jesucristo Me lo dio A mi Y esas cosas Que no puedo hacer Jesucristo La terminará Ahora vivo Solo para ti Yo ya No puedo vivir Sin ti Mejor sigo Tu camino Para vivir Visita nuestro sitio Web Nos vemos . Los Lesucristo Que no Es Vos Nos vemos Gracias.